El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Dr. José Antonio Fabián, entregó regalos a cientos de mujeres con motivo a celebrarse el pasado domingo, el Día de las Madres, a nivel nacional. El reparto se llevó a cabo en diferentes municipios y sectores de esta provincia, como Arroyo Toro, Los Quemados, Sonador, Piedra Blanca y Maimón, realizándose en un ambiente organizado donde el entusiasmo y la alegría predominaron. Entre los artículos para uso del hogar podemos citar estufas, neveras, abanicos, cilindro de gas, lavadoras, televisores, entre otros. Yo creo que yo también soy político porque yo he ganado todos los procesos que he participado en política, en la provincia de Monsignor Noé. Con todas las dificultades y con todas las vicisitudes y siempre he obtenido el triunfo. Pero he tenido el triunfo porque a ustedes yo les he brindado confianza y nunca la he traicionado de confianza. Y ustedes tienen confianza en mí, por eso en cada proceso electoral. Ustedes hacen calladitos y van y dan un voto por la cara mía. Y eso me hace más compromisario de estar con seda. Y de seguir haciendo las cosas dentro de los parámetros que mandan las cosas de la vida, las cosas negadas. Dentro de los parámetros de Dios, no engañan a nadie, no hablan mentiras. De los 10 mandamientos hay dos. Y otra cosa que muchos políticos en el país la hacen, que yo tampoco la hago, no la voy a decir. Tarea para usted. Es un día de los más importantes y los más trascendentales del año en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque la madre es de ser especial, es de sublime, la han negado. Y digo en todas mis intervenciones que una madre es tan desprendida que es capaz de sacar su órgano, su corazón para donar a sus niños que lo van peligro. Entonces yo creo que a una madre lo que hay que darle es mucho amor, mucho cariño y mucha conversión. Pero la palabra más importante es el amor. Así que bendiciones mamá a todas y cada besos. Y besos para toda su fe. Finalmente el legislador instó a los hijos a valorar más a las madres, ya que es el único ser capaz de darlo todo por un hijo. Para Notive, Julio César Núñez. ¡Gracias!